Ser de izquierda es ser honesto, ser de izquierda es actuar con principios, con ideales. Este es un avión de nueva generación que cuenta con las amenidades, el confort, los avances tecnológicos, sistemas de seguridad y de navegación suficientes para volar 14 horas y media con un alcance de 15.262 kilómetros aproximadamente a una velocidad de 912 kilómetros por hora. Esto significa que puede llegar a cualquier parte del continente americano volando directamente, europeo, parte del medio oeste y África. Así como la costa este de Asia, tiene una capacidad de combustible de 102 toneladas, 47 toneladas de carga y puede transportar hasta 80 pasajeros con una tripulación de hasta 20 personas. El consumo de combustible promedio es de 5 toneladas y medio, es 20% menor a las aeronaves de similares características, pero de generaciones previas. No sé si hay alguna pregunta. Vamos a ver. Enseñar la cabina. A continuación, mi compañero integrante de la tripulación de vuelo les explicará el recorrido por la cabina de pasajeros. ¿Por aquí, por ese lado? Sí, por ese lado. Sí. A ver. También parte de la tripulación de este avión. El área en la que estamos es el área de grupo de trabajo. El avión se compone de tres áreas principales. El área de grupo de trabajo, la comitiva presidencial y la última que viene siendo el área de presidencia. En la parte de enfrente tenemos una cocineta para proporcionar el servicio de alimentación. En esta primera área y en la segunda que es el área decretiva de presidencia. El cubículo que tenemos enfrente es un área para el descanso de la tripulación. Necesaria para los pilotos en caso de vuelos de larga duración. En estas pantallas que tenemos aquí podemos ver el estatus del vuelo, como la ruta, la velocidad del avión, la altitud. Y entre otras cosas. Esta cabina que tenemos de este lado es el centro de comunicaciones. Desde aquí el personal de la tripulación puede controlar la iluminación del avión, las ventanillas, así como también el contenido multimedia que se representa en las pantallas. A los funcionarios de alto nivel, así como a los acompañantes del presidente. Todos los asientos que tiene el avión tienen unas pantallas digitales como esta que tenemos aquí. Es para el sistema de entretenimiento. Es para el sistema de entretenimiento en el cual se puede mostrar contenido multimedia que viene precargado en el avión, como son películas. Música que puede traer cada quien en sus dispositivos el personal de pasajeros. O inclusive ver el estatus del viaje. Asimismo hacer un llamado de los sobrecargos o encender la luz de lectura. Los asientos en esta área se pueden reclinar completamente. Se pueden reclinar completamente como lo decida el pasajero. Asimismo las mesas tienen un control para ajustarse verticalmente, como lo decida el pasajero. En esta área tenemos el asiento que fue designado en la administración pasada como presidencial. A continuación tenemos la oficina y el dormitorio presidencial. Podemos reclinar el pasajero. Por este lado. De este lado en la entrada tenemos estantes que son para colocar sacos, chamarras, quizás tocado o calzado de los pasajeros. En el siguiente tenemos otro estante para colocar sombrillas en caso de lluvia. De este lado si gustan pasar está la oficina presidencial. La oficina presidencial está equipada, como pueden ver, con una caminadora, un teléfono satelital y un sofá cama. El sillón se puede girar 360 grados, en la parte de atrás es donde está el teléfono satelital. Las pantallas aquí también tienen contenido multimedia para ver durante el viaje. Si gustan pasamos al dormitorio. El dormitorio está equipado con un baño completo. Tenemos un clóset de este lado derecho y en la parte de abajo baúles para el almacenamiento de equipaje. El baño a su vez tiene una capacidad para usarse durante 30 minutos. Y tiene un clóset del lado derecho para acomodar quizás batas o sandalias. Queremos ver los esos dos. ¿Qué pasa? Yo tengo un pie. a lo largo del pasillo a su vez también tenemos maleteros o baúles para acomodar maletas en esta parte también tenemos un estante para poner paraguas en caso de lluvias y este es otro estante para acomodar sacos o chamarras para los pasajeros la última área en la que nos encontramos es el área de prensa tiene una capacidad para 42 pasajeros usualmente usada por el personal de seguridad y prensa del señor presidente los asientos en esta área también cuentan con una pantalla para el sistema de entretenimiento así como pequeñas mesas de servicio desplegables para el servicio de alimentación en la parte de atrás del avión contamos con una segunda cocineta para proporcionar el servicio de alimentación a los pasajeros que viajan en esta área así mismo tenemos un área de descanso para el personal de tripulaciones usada por el personal de sobrecargos con capacidad para seis, seis sobrecargos en el interior tiene seis colchonetas para el personal del descanso de la sobrecargos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video